La sabana está de luz Ya no se ve florecer la serranía El arpa no da sus notas, el cuatro y su compañía Ay, si volvieras, amada mía Mira que tengo mi alma vacía Si no regresas, me moriría Ven que te espero todos los días Me estoy muriendo de pena por ese amor todavía Ay, si volvieras, amada mía Mira que tengo mi alma vacía Si no regresas, me moriría Ven que te espero todos los días Me estoy muriendo de pena por ese amor todavía Pregunté a la soledad Por mi adorada y qué rumbo tomaría Y el viento me contestó de que no la conocía En el espejo del río Yo me fijé para ver si la veía Y en sus aguas cristalinas solo vi la imagen mía Ay, si volvieras, amada mía Mira que tengo mi alma vacía Si no regresas, me moriría Ven que te espero todos los días Me estoy muriendo de pena por ese amor todavía Ay, si volvieras, amada mía Mira que tengo mi alma vacía Si no regresas, me moriría Ven que te espero todos los días Me estoy muriendo de pena por ese amor todavía No regresas, no regresas, me moriría